Ya le va viejón, gócese la presencia del Señor Amo a Cristo con toda mi alma, le canto, le sirvo con el corazón Pero mi gozo es sentir su presencia, todo es ganancia por Él Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o cuchillo Nada podrá separarme del amor de Jesucristo Loco me llaman porque amo a mi Cristo Se burlan, me agreden porque soy de Él Pero mi gozo es sentir su presencia, todo es ganancia por Él Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o cuchillo Nada podrá separarme del amor de Jesucristo Las cosas de esta vida Ya se terminarán, muy pronto quedarán Y yo me de olvidar, nosotros nos iremos Muy pronto a reinar, a la hermosa ciudad A la celestial Yo ya me voy de aquí De este mundo sí Mi hogar no está aquí Yo aquí no soy feliz Muy pronto ha de venir Jesucristo por mí Quiero perseverar En este caminar Yo ya me voy de aquí Yo ya me voy de aquí Las cosas de esta vida Las cosas de esta vida Ya se terminarán Muy pronto quedarán Y yo me voy de aquí Y yo me voy de aquí Y yo me voy de aquí De este mundo sí De este mundo sí Mi hogar no está aquí Aquí no soy feliz Aquí no soy feliz Ya pronto ha de venir Jesucristo por mí Quiero perseverar En este caminar Y yo me voy de aquí Al estar en la presencia De tu divinidad Y al contemplar tu roste siempre En tu santidad Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza De tu dulce amor Y comprebo la pureza De tu corazón Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré He mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a ti Siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro Te adoro A ti Cuando veo la grandeza De tu dulce amor Y al estar aquí Y al estar aquí Mi espíritu se alegra Mi espíritu se alegra Mi espíritu se alegra Siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro Te adoro A ti Y als�� Tu santidad De tu Merecen la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Señor Merecen la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Señor Tú eres Rey, maravillas haces tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Merecen la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Señor Merecen la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Señor Tú eres Rey, maravillas haces tú No hay nadie como 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 tú Lo dan en su vida y la honra a sus pecados Con su sangre bendita Nos enseñó a ser humildes Debemos ser así también tú y yo Recuerda venció la muerte en la cruz del calvario Hay que perdonar a Dios Hay que perdonar aquel que te defendió y no guarda rencor Recuerda que el Señor nos perdonó a un crucificado La vida se nos va La vida se nos va Y sin llevar a Dios en tu corazón Recuerda lo que dice 416 y 1334 Hay que perdonar aquel que te defendió y no guarda rencor Recuerda que el Señor nos perdonó a un crucificado La vida se nos va Y sin llevar a Dios en tu corazón Recuerda lo que dice 416 y 1334 Seguro así hasta lo máximo No le importudan en su vida Y la honra a sus pecados Con su sangre bendita Nos enseñó a ser humildes Debemos ser así también tú y yo Recuerda venció la muerte en la cruz del calvario Hay que perdonar aquel que te defendió y no guarda rencor Recuerda que el Señor nos perdonó a un crucificado La vida se nos va Recuerda lo que dice 416 y 1334 Hay que perdonar aquel que te defendió y no guarda rencor Recuerda que el Señor nos perdonó a un crucificado La vida se nos va Y sin llevar a Dios en tu corazón Recuerda lo que dice 416 y 1334 Recuerda lo que dice 416 y 1334 Recuerda lo que dice 416 y 1438 Música Eres un niño inteligente, eres un ángel celestial Me llevo siempre en mi mente y tú conmigo siempre estás Eres mi alegría, tú daré de todos mis días, tú niñez A Dios siempre rogaré para que estés cerca de él Eres mi alegría, tú daré de todos mis días, tú niñez A Dios siempre rogaré para que estés cerca de él Música Un juguete para mi niño, un consejo lleno de amor El cual guiará su camino y esta es la palabra de Dios Eres mi alegría, tú daré de todos mis días, tú niñez A Dios siempre rogaré para que estés cerca de él Eres mi alegría, tú daré de todos mis días, tú niñez A Dios siempre rogaré para que estés cerca de él Música 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 Tengo el alma vacía, vivo muerto pero en carne viva Música Necesito de alguien que me ayude a encontrar tu luz Que guíe mi camino por la eterna esperanza Que ilumine mi vida, que a mí venga la calma Música Me han hablado de alguien, mi problema puede terminar Y yo quiero creer en ti, y tú me tienes que ayudar Es tan grande tu nombre, tan extenso tu andar Jesucristo es el hombre, que me puede ayudar Ayúdame Señor, ayúdame creer, yo quiero estar en ti y en todo tu ser Yo quiero que tú estés en mi alma también La luz de tu camino no quiero perder Ayúdame Señor, ayúdame creer, yo quiero estar en ti y en todo tu ser Yo quiero que tú estés en mi alma también La luz de tu camino no quiero perder Me han hablado de alguien Mi problema puede terminar Y yo quiero creer en ti Y tú me tienes que ayudar Es tan grande tu nombre Tan extenso tu andar Jesucristo es el hombre Que me puede ayudar Ayúdame Señor, ayúdame Yo quiero estar en ti y en todo tu ser Yo quiero que tú estés en mi alma también La luz de tu camino no quiero perder Ayúdame Señor, ayúdame Yo quiero estar en ti y en todo tu ser Yo quiero que tú estés en mi alma también La luz de tu camino no quiero perder Yo quiero estar en ti y en todo tu ser Yo quiero estar en ti y en todo tu ser Quiero llenar mi vida con tu presencia Señor Quiero cantar alegre Cantando salmos a Dios Y que con mis canciones pueda alegrar corazones Y que encuentren soluciones para vivir sin rencores Porque la vida se vive Sin tristezas ni rencores Alabando a Jesucristo Las cosas nos van mejores Es por eso yo te invito Que vengas a Jesucristo Y ahí le va pa' mi amigo Temo López Hasta Culiacán, Sinaloa Si alguno está alegre Cántale salmos a Dios Cántale cantico nuevo de esperanza y amor Y que con mis canciones pueda alegrar corazones Y que encuentren soluciones para vivir sin rencores Porque la vida se vive Sin tristezas ni rencores Alabando a Jesucristo Las cosas nos van mejores Es por eso yo te invito Que vengas a Jesucristo Jesucristo Como quisiera yo que el tiempo regresara Como quisiera yo que el tiempo regresara Para empezar de nuevo contigo mi señor Como quisiera yo que no me molestaran Aquellos mis recuerdos que infame fui con Dios Pero que ingrato el hombre que goza en sus maldades Que nunca se arrepiente de su mal proceder Que tarde o temprano se llegara el momento En que su vida inútil por siempre ha de perder Como quisiera yo que el mundo nos rechazara La sangre de mi Cristo La sangre de mi Cristo que derramo en la cruz Como quisiera yo que todos me aceptaran Y alabaran su nombre como lo adoro yo Pero mira tú el hombre que goza en sus maldades Que nunca se arrepiente de su mal proceder Que tarde o temprano se llegara el momento En que su vida inútil por siempre ha de perder Música 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 Cuando estés en su presencia Que le dirás Que le dirás Que le dirás Que le dirás Hice lo que tú mandaste Llevar la palabra de Dios Y decirle a todo el mundo Que en tu nombre hay salvación Y él te dirá Él te dirá Venid bendito del Señor En el reino de los cielos Con mi Padre Celestial ¿Quién te dirá? Él te dirá Él te dirá Venid bendito del Señor Entra en el reino de los cielos Con mi Padre Celestial Música Cuando estés en su presencia Que le dirás Que le dirás Cuando estés en su presencia Que le dirás Que le dirás Hice lo que tú mandaste Llevar la palabra de Dios Y decirle a todo el mundo Que en tu nombre hay salvación Y él te dirá Él te dirá Venid bendito del Señor Entra en el reino de los cielos Con mi Padre Celestial Y él te dirá Y él te dirá Venid bendito del Señor Entra en el reino de los cielos Con mi Padre Celestial En el reino de los cielos En el reino de los cielos En el reino de los cielos Te dirás Cuando estés en el reino de los cielos Con mi Padre Celestial Hay momentos que no soy feliz Que a tu lado yo quisiera estar Pues mi carne parecía marchitarse en la soledad Por los momentos en que paso yo Hay un silencio que pienso que Estás muy lejos de mi Señor Y que tu mano ya me soltó Y cuando siento un pesar tan grande Llega un rocío de tu presencia Dios que alimenta mi alma Y le da dulce calma a mi corazón Y cuando siento esa soledad Llega tu Espíritu Santo Y disipa mi ser Y me vuelvo inviando Y quita todo quebranto Tu presencia oh Dios Porque tu eres mi luz y mi salvación De quien temeré De quien ha de demonizarse mi alma Y cuando siento un pesar tan grande Llega un rocío de tu presencia oh Dios Dios que alimenta mi alma Y le da dulce calma a mi corazón Y cuando siento esa soledad Y cuando siento esa soledad Y quita todo quebranto Y me vuelvo en llanto En tu presencia oh Dios Y quita todo quebranto Y me vuelvo en llanto Y me vuelvo en llanto Cuando yo conocí al Salvador Cambio mi vida Cuando yo conocí al Salvador Volví a la vida Estando muerto ya Sin remedio alguno Para mí Él me buscó Y yo le recibí Aquí en mi corazón Entonces comprendí Que mi Cristo moría Por darme a mí la vida Sufrí de todos los clavos Maltrados, inhumanos Que angustia y que dolor Y aún en el tormento Y aún en el tormento Miraba el atento A hijo de perdición Y dijo al gustito No saben lo que hace Perdónale Señor Rechazado Por haber cabido Entonces comprendí Que mi Cristo moría Que mi Cristo moría Por darme a mí la vida Sufrí de todos los clavos Maltrados, inhumanos Que angustia y que dolor Y aún en el tormento Y aún en el tormento Miraba el atento A hijo de perdición Y dijo al gustito No saben lo que hace Perdónale Señor A pesar de mi infidelidad Tú eres fiel A pesar de mi infidelidad Tú eres tierno A pesar de mi lejanía Tú te acercas a mí Para amarme Oh dulce Jesús A pesar de mi infidelidad Tú eres fiel A pesar de mi infidelidad Tú eres tierno A pesar de mi lejanía Tú te acercas a mí Para amarme Oh dulce Jesús Cuánto daría por amarte Como me amas a mí Tu amor me quebranta Al ver que eres así Cuánto daría por amarte Como me amas a mí Cuánto daría por amarte Como me amas a mí Tu amor me quebranta Al ver que eres así Cuánto daría por amarte Como me amas a mí A pesar de mi infidelidad Tú eres fiel A pesar de mi infidelidad Tú eres tierno A pesar de mi infidelidad Tú te acercas a mí Para amarme Oh dulce Jesús A pesar de mi infidelidad Tú eres fiel A pesar de mi infidelidad Tú eres tierno A pesar de mi lejanía Tú eres fiel Tú te acercas a mí Para amarme Oh dulce Jesús Cuánto daría por amarte Como me amas a mí Tu amor me quebranta Al ver que eres así Cuánto daría por amarte Como me amas a mí ¿Cuánto daría por amarte? ¿Cómo me amas a mí? Tu amor me quebrantará al ver que eres así ¿Cuánto daría por amarte? ¿Cuánto daría por amarte? ¿Cómo me amas a mí? ¿Cuánto daría por amarte? El amor no deja de ser El amor, el amor siempre ha sido infiel Si yo comprendiera todos los misterios y secretos de la ciencia Y no tengo amor, si yo poseguiera esa fe capaz de trasladar los montes Y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena en un platillo Ese ruido y nada más, ruido y nada más Si no tengo amor, ruido y nada más El amor, el amor no deja de ser El amor, el amor siempre ha sido infiel El amor, el amor siempre ha sido infiel Si yo comprendiera todos los misterios y secretos de la ciencia Y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena en un platillo Que hace ruido y nada más, ruido y nada más Si no tengo amor, ruido y nada más El amor, el amor no deja de ser El amor, el amor siempre ha sido infiel El amor, el amor siempre ha sido infiel El amor, el amor no deja de ser El amor, el amor siempre ha sido infiel El amor Fue crucificado Como lo mataron Por treinta monedas A Cristo entregaron Cuando Jesús fue arrestado En el monte de los olivos Jesús le dijo a Pilato Mi reino no es de este mundo Luego Luego Pergó con su cruz Hacia el monte Calavera Y allí Fue crucificado Con otros dos a su lado Una corona de espinas Sus piedras se la pusieron Y hasta venceron su cuerpo Con una lanza bien muerto Su cara se la estuvieron Fue azotado y boqueteado Y mucha gente gritaba Muera el rey de los judíos Luego Fue crucificado Fue crucificado Fue crucificado Con otros dos a su lado Una corona de espinas Sin piedras se la pusieron Y hasta venceron su cuerpo Con una lanza bien muerto Su cara se la escubieron Fue azotado y boqueteado Y mucha gente gritaba Muera el rey de los judíos Música A visitar a un amigo que se hallaba muy enfermo Y antes de llegar al sitio ya su amigo estaba muerto Cuando se acercó a aquel sitio Marta corre presurosa Y se postra dolorosa a los pies del nazareno Padre sea que hubiera estado mi hermano no hubiera muerto Donde le pusiste dijo que al sepulcro caminaba Sobre una tumba una piedra que a su orden la quitaron Marta dice cuatro días hace que fue sepultado No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Lazaro hasta el fuera dijo y tembló el firmamento Se incorporó a aquel cadáver y a su amigo no era muerto Soy resurrección y vida a los que me han aceptado Es que muchos están muertos y es por causa del pecado Pecador si tú creyeres también será levantado Pecador si tú crees verás la gloria de Dios Amigo querido Que Jesús es el médico eterno Ven a él y te salga enseguida Y a tu alma le darán felicidad Es el mismo de ayer Es el mismo de ayer Es el mismo de hoy Es eterno el poder que el Padre le dio Es el mismo de ayer Es el mismo de hoy Es eterno el poder que el Padre le dio Es el mismo de ayer 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 Es el mismo de hoy Es el mismo de hoy Es eterno el poder que el Padre le dio Es el mismo de ayer 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 No lo quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas No quiero a los hombros Yo quiero nadar Yo quiero nadar Yo quiero nadar Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar Y vámonos a nadar en el río de Dios Con sangre nueva No lo quiero en los tobillos Ni tampoco en las rodillas No quiero en los hombros Yo quiero nadar No lo quiero en los tobillos Ni tampoco en las rodillas No quiero en los hombros Yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar Es un gran avivamiento que llena mi vida Y lo siento por dentro Es un gran avivamiento que llena mi vida Y lo siento por dentro Porque yo confío en Cristo mi Rey Porque yo confío en Cristo mi Rey Como río de agua viva Que salta hacia arriba Que llevo dentro Confirma, confirma Ese llamamiento Espíritu Santo en ese momento Como río de agua viva Como río de agua viva Que salta hacia arriba Que llevo dentro Confirma, confirma Ese llamamiento Espíritu Santo en ese momento Porque yo confío en Cristo mi Rey Porque yo confío en Cristo mi Rey Espíritu Santo en el río de Dios En el mundo perdido Me hallaba cuando él me encontró No existía esperanza Mi vida no era feliz Pero gracias a Dios que nos ama Él me libertó Esperanza en mi vida Jesús ha puesto en mi ser Oh, qué gozo yo siento en mi alma Jesús mola en mí Es un gozo tan grande Que quiero servirle hasta el fin Su palabra nos dice Que el Hijo de Dios volverá Él vendrá por su iglesia Que dicha tan grande será Una iglesia sin mancha Ni arruga Él se llevará Por lo tanto hay que estar preparados Él no llevará En las nubes será nuestro encuentro Con el Salvador A las bodas de Cristo el Cordero El Hijo de Dios El Hijo de Dios El Hijo de Dios Oh, qué gozo yo siento en mi alma Jesús mora en mí Es un gozo tan grande Es un gozo tan grande Que quiero servirle hasta el fin Su palabra nos dice Que el Hijo de Dios volverá Él vendrá Él vendrá por su iglesia Que dicha tan grande será Y no 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 No, 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 no En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle En el altar cuando me pongo a orar En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor También puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle Porque donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle Y también su nombre glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle ¡Suscríbete al canal! Enseñame a valorar todas las cosas que me han dado Volví a mi vida como el alfarero al barro Entre tus manos transforma mi corazón Enseñame a caminar por el camino que has marcado A no juzgar ni a criticar al que ha fallado Ayúdame a cada día ser mejor Enseñame a dar amor aunque me paguen con rechazos A bendecir a aquel que maldice mis pasos A perdonar a quien lastima mi corazón Enseñame a andar así siempre tomado de tu mano En la tormenta estar tranquilo en ti confiado Enseñame a humillarme más Enseñame Enseñame oh Jehová Andar siempre en rectitud delante de tu presencia Sean agradables los dichos de mi boca Y la meditación de mi corazón delante de ti Oh Jehová Enseñame a predicar y a practicar de tu palabra A saber escuchar tu voz cuando me hablas Enseñame a darlo todo por amor Enseñame a caminar por el camino que has marcado A no juzgar ni a criticar al que ha fallado Ayúdame a cada día ser mejor Enseñame a dar amor aunque me paguen con rechazos A bendecir a quien lastima mi corazón A perdonar a quien lastima mi corazón Enseñame Andar así siempre tomado de tu mano En la tormenta estar tranquilo en ti confiado Enseñame a humillarme más Enseñame a humillarme más Me encontraba en el camino Lleno de lepra estaba mi corazón Caminaba entre los sepulcros Lleno de olvido en el corazón Pero un día escuché que venía Caminando donde estaba yo Con fuerzas tan profundas Mi alma te gritaba Jesús de Nazaret Misericordia ten de mí Pasaste a mi lado Me diste la victoria Mi vida levantaste Con tu grande poder Y para la gloria y la honra de Jesucristo Me has levantado con tu poder y tu gloria Me ha llenado con tu Espíritu Santo Se ha ido el llanto y la desolación Con tu poder que vino de lo alto Has calmado el llanto y ahora tuyo soy Con fuerzas tan profundas Mi alma te gritaba Jesús de Nazaret Misericordia ten de mí Pasaste a mi lado y la honra de Jesucristo Me diste la victoria Mi vida levantaste Con tu grande poder Me encontraste el llanto y la honra de Jesucristo Me encontraste en el camino No, 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 no Has buscado el amor y no lo has encontrado Y mira tu corazón está destrozado Pero quiero decirte que todavía existe La esperanza que aviva esa tierna ilusión Él le dará a tu corazón su amor sincero y su protección Él te amará como nadie más te puede amar Y si le abres tu corazón jamás tendrás otra equivocación No digas mal, no quiero, no Su dulce y tierno amor Hoy permanece la fe La esperanza y el amor Pero el más grande de todos es el amor En el cual no hay mudanza ni sombra de variación Y aunque pasen los años tiene efecto su amor Él le dará a tu corazón su amor sincero y su protección Él te amará como nadie más te puede amar Y si le abres tu corazón jamás tendrás otra equivocación No digas mal, no quiero, no Su dulce y tierno amor La esperanza y tierno amor La esperanza y tierno amor Borracho y tierno amor Borracho y perdido Borracho y perdido Así era mi vida Un vaso de vino Era mi alegría Un vaso de vino Mil brazos cerrados Mil brazos cerrados A Cristo te aní Mis ojos tapados Por una mentira Hoy vengo a buscarte Hoy vengo a buscarte Señor de los cielos Hoy vengo a buscarte Señor de los cielos Sé que no es muy tarde para arrepentirme Si tú estás pecando te pido mi hermano Busca Jesucristo Busca Jesucristo Él te anda buscando Y por tu muerte en la cruz del Calvario Tengo entrada al reino de los cielos Y esto no es de mí Sino el don precioso tuyo Señor Jesús Nunca iba a la iglesia ni me preocupaba ¿Quién era ese Cristo de quien tanto hablaba? Mis falsas creencias nunca me dejaban Mirar que mi alma marchita ya estaba Hoy vengo a buscarte Señor de los cielos Sé que no es muy tarde para arrepentirme Si tú estás pecando te pido mi hermano Busca Jesucristo que Él te anda buscando Pero no es muy tarde para arrepentirme Si tú estás pecando te pido mi hermano Busca Jesucristo que Él te va a buscar Por tu muerte en la cruz del Calvario Busca Jesucristo que Él te va a buscar Y tú te va a buscar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video